Sabes que arrastramos un pasado De promesas incumplidas Que aún no has olvidado Llega la vida llamando a tu puerta Y te dice, nunca me esperé Yo nunca lo hice Me volvía por los recuerdos que guardaba en un cajón Todavía estaban tus besos reflejados en mi colchón Los que me llenó en una hoguera Los acordes de mi canción Que hablaban de tus quimeras Que hablaban de nuestro amor Si ya no estás Es porque no me haces falta Que yo solo me corrijo Si me caigo en una trampa Te haré dudar Si no cuidas las espaldas Que este loco llegue a tiempo Siempre al vuelo de una falda Un puñal en mi pecho atravesado Le vendiste la mentira A mi corazón gastado Y por la deriva Me llevan los días felices Y nunca di tregua Y nunca di tregua Para rendirme Para rendirme Me volvía por los recuerdos que guardaba en un cajón Todavía estaban tus besos reflejados en mi colchón Los que me llenó en un cajón Los que me llenó en una hoguera Los acordes de mi canción Que hablaban de tus quimeras Que hablaban de nuestro amor Si ya no estás Es porque no me haces falta Que yo solo me corrijo Si me caigo en una trampa Te haré dudar Si no cuidas las espaldas Que este loco llegue a tiempo Siempre al vuelo de una falda Y si vienes apretando Con la soga al cuello Este no es tu sitio Y yo no soy tu perro No, aquí no hay sitio para tu percher Tengo palabras para recordar Tú me pediste media vida Y yo solo tengo otro carnaval Ven, si quieres lujo que endurce en tu piel En mi guitarra los podré encontrar Porque el humo que se respira Huele a tu pelo y a libertad Me volvía por los recuerdos que Guardaba en un cajón Todavía estaban tus besos reflejados en mi colchón Los que me llenó en una hoguera Los acordes de mi canción Que hablaban de tus quimeras Que hablaban de nuestro amor Si ya no estás Es porque no me haces falta Que yo solo me corrijo Si me caigo en una trampa Te haré dudar Si no cuidas las espaldas Que este loco llegue a tiempo Siempre al vuelo de una falda Siempre al vuelo de una falda Y yo solo me llenó en la falda De la falda Loco llegue a tu pelo y a la falda Y yo solo me llenó en un cajón Y yo solo me llenó en una falda Gracias.